Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. La Exo Hospital Regional Manuela Beltrán invita a todos sus usuarios a que reclamen sus exámenes de laboratorio a través de nuestra página web. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Más medios digitales, menos papel, igual a conciencia digital. Gracias por ver el video.